Y que... Las tres competiciones. Pues vamos a hacer un repaso, ¿vale? A todo lo que ha ocurrido y a lo que queda. Tenemos la Champions, ¿vale? Vamos a mirar la Champions lo primero porque no tenemos un enfrentamiento contra el Bayern de Múnich. Perdimos en casa 2-3. El resultado es malo. Tenemos que marcar dos goles mínimo al Bayern. Y tenemos que marcar dos goles y ganar por diferencia de dos. Es decir, tenemos que marcar dos goles como mínimo y ganar por diferencia de dos. ¿Vale? Porque el 1-2 sería empate a goles, pero el Bayern marcó tres fuera. Es que... Es una liada que flipa. Que el Bayern no marque a ese tres goles es algo que todavía no comprendo. En fin. La Champions está muy complicada, ¿vale? Muy complicada. ¿Se puede conseguir? Creo que sí, pero es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Es una realidad y hay que mentalizarse de que igual... Igual no se eliminan. Tenemos el partido contra Galaccio, ¿vale? Seis finales de la Copa de Italia. Empatamos a uno en casa contra Galaccio. Resultado que todavía tampoco comprendo. Y nos la jugamos fuera. De nuevo. Al igual que contra Bayern, tenemos que remontar la eliminatoria. El 0-0 no nos vale, así que tenemos que marcar. Y tenemos que ganar el partido para estar en la final. Y después tenemos otro partido clave. En Liga. Donde quedan siete partidos, ¿vale? Como veis aquí. Cinco en el mes de mayo. Estos dos el mes de abril. Hacen un total de siete. ¿He dicho antes cinco? No, no sé. Quedan siete partidos. Da igual. Y este partido es clave. Este partido es clave, ¿vale? ¿Cuál es la situación en Liga? La situación es que el Inter tiene un partido más. La situación es que el Inter tiene cinco puntos más. Y este partido, ese Inter-Juventus, va a decidir la Liga. Si no ganamos ese partido, nos podemos ir olvidando. Bueno, si no ganamos... Bueno, realmente el empate podría llegar a servirnos también. En fin. Llega el partido contra el Bayern. Sí que Bonucci es lesionado. No se ha recuperado, pero no está haciendo partidos ni muchísimo menos. No va a poder jugar este partido. Va a jugar Benatia. Y sin más, nos vamos a este partido. Bueno, es que al final, el 2-3 de la ida, con todos esos problemas que tuvimos en defensa, nos puede llevar a fuera del Champions, la verdad. Es una realidad. Bayer-Juventus, necesitamos dos goles y el primero es de Salah. Necesitamos dos goles y el primero es de Salah. Tenemos tiempo para marcar el segundo, ¿eh? ¡Tenemos tiempo Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano marca el segundo! ¿Y estamos ganando 0-2 al Bayern en Múnich? ¡Ojo a la remontada! ¡Ojo a la remontada! Necesitamos que el Bayern no marque. Si el Bayern marca, nos vamos a la mierda, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? En el 86 marca Rubén Y falla Cristiano, un penalti en el 89 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No hagas esto, hombre Pero no me puedes hacer esto, tío, en serio Ea, no me puedes hacer esto, tío Es que no me puedes hacer esto, tío Vaya eliminación de la Champions, de verdad El 2-3 de la ida que fue Fue un desastre con la defensa esa de mierda que teníamos Y ahora esto Y ahora esto Ea, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me marca Rubén? En el minuto 86 de partido Es que en el minuto 85, a falta de 5 minutos Estábamos en las semifinales Y en el 86 marca Rubén Pero es que 3 minutos después A un minuto de que acabe el partido Falla Cristiano Ronaldo, un penalti ¿Por qué me haces esto, Ea? Ea, Ea, no lo ves Pero Ea, no lo ves Al final me he pasado el PS Ea, no lo ves Ea, Ea, no lo ves Pero Ea, pero Ea Pero Ea, ¿qué me has hecho? ¿Pero qué me has hecho, Ea? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho, Ea? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, Ea? Vaya, vaya, vaya manera de caer Hemos caído, pero hemos caído dando la cara Es que no ¿Qué más podemos hacer? Remontamos al Bayern en Múnich Nos ponemos 0-2 Y nos marca Rubén A falta de 4 minutos Y después Falla Cristiano un penalti Que nos habría clasificado en el 89 Es que Ea, no lo ves Ea, no lo ves No lo ves, Ea De verdad, no lo ves Jugamos contra la Fiorentina En Liga, en casa Ha faltado una semana Para enfrentarnos al Inter Y jugamos con los suplentes ¿Por qué? Porque los titulares Están bastante cansados Y porque después Tenemos partido de Copa Marca a Giovanni Simeone Empata a Van de Vick Van de Vick Se podría haber quedado En su casa también, tío Cielinski marca el 2-1 Dime que ganamos el partido Porque si no ganamos ya la Liga Dios, eh Ya ni el partido del Inter Ni nada El Inter que gana 2-0 a la Roma El Inter se puede dejar puntos Oye El Inter se podría dejar puntos Pero no lo hace Y vamos a llegar a 5 puntos A ese partido A ese Inter-Juventus Joder, tío La Champions era Era un gran objetivo Esta temporada Pero es que el 2-3 de la ida Es que Estamos fuera de la Champions Por el resultado de la ida Es que el resultado de la ida, tío Que jugó Can, ¿no? Si no me equivoco De central, tío Eso fue un desastre Eso fue un desastre Y fue porque a ella Pues le apeteció lesionarme a mí A todos los centrales Y sancionarme a los centrales Y todo En fin La Champions Pues será el objetivo Para la próxima temporada Esta temporada El objetivo es ganar la Liga Que todavía podemos ganar Y es ganar la Copa Que todavía podemos ganar Tenemos ahí una Una oferta de cesión Vamos a mirar aquí Víctor Manuel Este Vamos a quitarlo de cedible Vamos a ponerlo transferible ¿Vale? Vamos aquí a A forzar el bug De la cesión Y vamos a continuar Con el partido Contra la Lazio ¿Vale? Partido en el que nos estamos jugando Clasificarnos Para la final de la Copa O sea, en finales de Copa El resultado de la ida fue malo Hay que marcar Y hay que ganar Hay que marcar Y hay que ganar A la Lazio El 0-0 no nos vale ¡Otra lesión en defensa! De verdad ¿Qué le pasa a este juego, tío? ¿Qué ganas tiene el juego de joderme, eh? ¿Qué ganas, tío? De verdad Diva la marca de penalti ¿Qué ganas tiene el juego de joderme, tío? Es que el juego de este Ya no sabe lo que hacer, tío ¡Duras costas de segundo! Venga, nos ponemos 0-2 Ahora mismo la Lazio está fuera La Lazio está fuera Y si más marca de muebles Da igual, eh Marcas hará el 1-3 Ahí está Y hay que decir Que la Champions ha ido a la mierda Pero estamos en la final de Copa Oye No va a ser una temporada en blanco Algo que podría ocurrir Y todavía Podemos conseguir el doblete Para conseguir el doblete Es clave este partido que tenemos ahora Maresca Maresca oferta de traspaso Maresca, ¿qué potencial tiene? No, Maresca sí Maresca afuera Maresca afuera Venga, nos vamos a aceptar ¿Se irá? Puede que sí, eh Puede que sí Porque creo que todavía tiene contrato de filial Se recupera a Manucci Y se lesiona Kili Ni tres meses Es que EA no lo es Pero EA no lo es Pero EA No lo es Al final me paso al PES, tío Es que al final me paso al PES, tío El PES no me hace esto de lesionarme tres defensas De hecho en el PES hay muy pocas lesiones Tampoco Tampoco es muy realista el PES en ese sentido En el FIFA se pasan En el FIFA se pasan Porque Es que además Parece que el juego te lo hace a propósito, ¿no? Se recupera a Manucci Y me lesiona ahora Kili Otros tres meses, tío Que no paran de lesionarme defensas todo el rato Y en el PES Sí que es verdad que faltan lesiones Faltan lesiones Es una realidad, tío Se lesiona muy poco Y tampoco lo vamos a quejar, tío Pero me voy a pasar al PES Me voy a pasar al PES Porque ahí no me lesionan jugadores Porque al juego le apetece, la verdad Nos quedamos así Nos quedamos así Juega Rodríguez Rodríguez va a estar ahí con los suplentes Queda un día para el partido del Inter ¿Y cómo está el equipo? Bueno, queda un día La defensa va a estar mal La defensa os aviso que me va a estar mal, eh La defensa va a estar muy mal para este partido, eh Vamos a ver Vamos a ver esto La actualización aquí del G2 Pero Pero me voy a pasar al PES, tío Es que Es que ya, tío Es que ya no lo ves No lo ves, tío Es que no lo ves, no lo ves, no lo ves Voy a dejar de decir eso ya Creo que Ha sido suficiente ya por hoy Pero es que me jode mucho la eliminación Contra el Bayern de Múnich Me jodo que me lesione ahora Quilín tres meses Es que ya No sé qué ha pasado con este Con este modo carrera, tío Este modo carrera hemos tenido muy mala suerte, eh Hemos tenido muy mala suerte Y yo creo que En Liga sobre todo, vale En Liga que es Donde peor nos ha ido realmente, no En Copa hemos llegado a la final En la Champions hemos quedado fuera Por los goles fuera de casa Eh Al final Donde nos ha ido mal es en Liga, vale Y Creo que nos va a pasar un poco como Como en el modo carrera de Madrid, vale Que a este A este equipo suplente le hace falta una temporada más, vale Le hace falta una temporada más de evolución al equipo Y la próxima temporada tendremos un mejor equipo y Y Estaremos más cómodos, digamos En la Liga Bueno, no voy a mirar al resto de los jugadores Porque Estamos llenos Estamos llenos de jugadores Y vamos a este partido ¿Cómo está el equipo? Tocado La defensa Muy tocada Benate y Bonucci Muy tocados Pero no queda otra Eh Es el momento de que aparezcan los gordos Y de que ganen al Inter Hemos hecho una mala temporada en Liga Pero si ganamos este partido Nos metemos de lleno En la lucha En las últimas jornadas Inter-Juventus Tenemos que ganar Una derrota nos deja fuera Una derrota nos deja fuera Y marca en Angolan Una derrota nos deja fuera Una derrota es lo único que nos deja fuera El empate nos deja vivos, eh El empate nos deja vivos Vamos a conseguir un gol Por lo menos, tío Vamos a conseguir un gol, tío Vamos a conseguir No, no, no Es que ni gol ni mierdas, tío Ni gol ni mierdas Gana el Inter Se lesiona en Cardi Gana el Inter Y el Inter gana la Liga Mira que la temporada de Liga había sido mala Pero si hubiésemos ganado este partido La Liga era nuestra O no sé No sé si hubiese sido nuestra Pero Habríamos luchado hasta el final Ahora ya nos podemos olvidar de ella Nos podemos olvidar de ella Porque el Inter se ha colocado 8 puntos Tiene un partido más Sí, tiene un partido más Pero está 8 puntos Sí, es que Aunque yo gane ese partido de menos Seguiría 5 Tendría que ser aquí Vamos, es que si ganamos la Liga Es la remontada del Siglo Si ganamos la Liga Es la remontada del Siglo No vamos a ganar la Liga, ¿vale? Es una pena Es una pena Pero es lo que hay Nos jugábamos todo En ese partido contra el Inter ¿Qué pasa? Que ese partido del Inter Llegaba después de la semifinal de Copa Y El equipo llegaba tocado La defensa es la mierda Porque Kielini se ha lesionado 3 meses Y Bonucci venía de lesión Y Benati había jugado Dos partidos seguidos Es que Al final, tío Es que hemos perdido Es que hemos perdido la Champions Porque al juego le ha dado la gana Hemos perdido el partido contra el Inter Que nos podría haber dejado Luchando por la Liga hasta el final Porque al juego le ha dado la gana Lesionarme dos defensas, tío Y es que al final Jode mucho, tío Jode mucho Ha rechazado la cesión esta No ha puesto a este jugador Ha rechazado la cesión por el jugador Al que le acabo de aceptar Sí, 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 sí Y tanto Joder No ha puesto transferible a este jugador Y ha rechazado automático, tío La cesión Joder Vaya tela Partido contra Udinese Bonucci Que ya se ha recuperado al 100% Pero que mirad como está de forma física Y Benatia Pues no es que esté mucho mejor Y vamos a mirar el calendario Con ese Udinese Tenemos al Torino otra vez ¿Quién está peor de los dos? Vale, está peor Udinese Porque el Torino está tercero Vamos con los suplentes, eh Y juega Barzagli Que también está muerto Porque tiene 80 años Vamos contra Udinese Con los suplentes A falta de 5 partidos Para acabar la liga Y con posibilidades aún Complicado Sí, complicadísimo Pero posibilidades hay aún De ganar Es que al final del juego Nos ha jodido mucho, eh Es que el juego Nos ha jodido muchísimo, tío Nos ha jodido muchísimo Y la próxima temporada Yo creo que vamos a poder ganar la liga Porque este equipo Ahora es mejor Que cuando empezó la temporada Y cuando empiece la próxima temporada Será mejor Eh Que ahora Será mejor que ahora Bueno, 3 a 1 ganamos Habrá quedado Wendel para Udinese Y para nosotros Veragrateski un doblete Y Pavón otro gol 3 a 1 Victoria ¿Y el Inter qué? Vale Este era el partido de menos que teníamos Y el Inter está a 5 puntos ¿Podemos recortar esos 5 puntos? Pues no sé Vamos a mirar el calendario A ver qué hay Y a ver qué posibilidades reales hay Porque No sé Pinta mal Bueno, ya hemos visto ahí El primer partido Que no sé por qué Se ha ido esto para arriba Hola, puedes bajar No me digas que abrí el estantero Sí, abrí el estantero Joder, estamos en mayo Estamos en mayo Y ahí veis el primer partido Que Nosotros jugamos en casa Contra el Torino Y el Inter juega fuera Contra Udinese Udinese Puesto 12 Pero es que Al Inter no le dan problemas Tío Es que al Inter no Apenas le dan problemas Tío Veremos qué puede hacer Qué puede hacer Udinese Después la siguiente jornada La siguiente jornada Jugamos nosotros fuera Contra la Roma Complicado Muy complicado Y el Inter en casa Contra Chievo El Inter ese partido En casa contra Chievo Lo tiene hecho No sé por qué ha cambiado Otra vez a Abril Tío, no lo entiendo A ver Qué más tenemos Qué tenemos después de eso Yo en casa contra el Atalanta El Inter fuera contra el Lápoles Ahí el Inter se puede dejar puntos Tenemos alguna posibilidad Pero es que Me saca 5 Es que tienen que perder 2 Tienen que perder 2 de 4 Complicado, eh Complicado La última jornada En casa contra el Émpoli Vale, pues todo pasa Porque el Inter no gane ahora Si el Inter gana ahora El partido que tiene contra Udinese Nos olvidamos de la liga Manuel ha sido cedido Hemos provocado el bug Aquí de la cesión Y se ha ido cedido Habrá que seguir intentándolo Maresca Que no se ha ido traspasado Pues nada Pues no te vayas traspasado Y Beratia Que recibe una oferta Beratia es un jugador Que puede salir No es el momento aquí De vender jugadores Pero bueno Si llega una oferta Tampoco vamos aquí A rechazarla, ¿no? Porque la oferta Pues bueno Podemos pedir más Podemos ver Qué se puede sacar por este jugador Porque es un jugador De 32 años Y que quizás nos vendría mejor Un jugador más joven Con más resistencia Porque No sé Un jugador con más resistencia Pues habría estado mejor Para algunos partidos ¿No? Para ciertos partidos Eh... Barzalí es naranja, tío Madre mía Y Beratia que sigue cansado, tío Que... Es que es lo que digo Beratia no sé cuánta resistencia tendrá Pero... No mucha Jugamos contra Torino Y es lo que decía Si el Inter gana El partido que tiene Nos olvidamos de la liga Nos olvidamos de la liga Porque quedan cuatro partidos Tiene que perder el Inter 2 Dos lo juega en casa Que lo va a ganar seguro Y dos lo juega afuera Uno es contra el Nápoles Que puede perder Y otro es este Que juega contra Odinese Y lo puede perder Porque fuera Pero no por otra cosa Otra lesión más Suman y sigue Suman y sigue Un poco más alegres ¿No? Un poco más contentos ¿Cómo ha quedado el Inter? El Inter ha ganado El Inter es campeón de liga Es que es lo que digo Nosotros hemos tenido Muchos problemas fuera de casa Y el Inter no Yo creo que ha sido Una de las claves De esta temporada El Inter ha ganado 0-1 Es que Odinese Ni siquiera ha marcado gol Nosotros cuando jugamos fuera Nos marcan gol siempre Y Odinese Al Inter No le ha marcado gol En fin Se acabó Se acabó la liga Quedan 3 partidos Pero la liga ya es el Inter No oficialmente Todavía podemos ganar Pero No vamos a ganar Ni de coña Pues nada Pues la temporada es mala La temporada se puede calificar Como mala Porque vamos a jugar La final de copa Podemos ganar la copa Pero es que otra lesión Es que otra lesión Y no es leve 5 semanas Muy mala suerte Hemos tenido muy mala suerte Me recuerda a esta serie Me recuerda a esta serie Al modo carrera Con el Bayern De FIFA 18 No sé si a vosotros Os recordar Pero es que a mi Me recuerda completamente A esa serie Es que me recuerda a esa serie Tío Muy mala suerte Tío Hemos tenido muy mala suerte Tío Es una realidad Que hemos tenido Muy mala suerte En esta serie En fin Es lo que hay Que tampoco Tampoco podemos hacer Ahora mismo otra cosa Jugar a Jugar a Perin Los partidos que quedan Y aquí Enrique Voy a poner a Enrique Pero yo creo que los suplentes No van a jugar más Ya En fin Es que no sé Es que no sé Tío No sé Es que hemos tenido problemas Además en la zona más En la peor zona En el peor sitio En la defensa Tío La defensa es clave Tío Si no tienes defensa Eres un coladero Si no tienes gente arriba Pues no vas a meter goles Pero es que si no tienes gente atrás Te van a meter goles Todo el rato Y al final gente arriba Algún gol va a caer Algún gol va a caer seguro Pero si atrás tienes un coladero No puedes hacer nada Es lo que hay Es lo que hay Es que nos tenemos que aguantar Tío Con lo que este juego ha decidido Este juego ha decidido Lesionarme defensas Y sancionarme defensas Y todo En el momento clave de la temporada Y Y nos lo tenemos que comer Jugamos contra La Roma Fuera Y a ver Si lo teníamos ya complicado Imaginaos Ahora Tenemos que ganar a Roma Para seguir con posibilidades Si ganamos a la Roma Tendremos posibilidades Hasta la última jornada Si en cambio No ganamos a la Roma Nos podemos olvidar ya Porque Inter está 5 Con un empate Es campeón Marca Cristiano Marca Cristiano Marca Cristiano Empata Gómez ¿Quién es Gómez? ¿Quién es Papu? ¿Quién es Papu Gómez? Alejandro Gómez es ¿O qué? A7 El Inter El Inter es campeón ¿Vale? Pierdo la conexión Venga Pierdo la conexión Con EA Con EA Pierdo la conexión Porque tengo aquí El ordenador conectado Tengo el móvil conectado Todo tiene internet Todo está bien En fin Benatia 36 millones Lo voy a aceptar ahora mismo ¿Vale? Benatia se va del equipo Sé que normalmente El tema de traspaso Lo dedicamos En el siguiente episodio En el primer episodio De la temporada Pero bueno Tío La oferta es buena 36 millones Por un jugador Por un jugador De 32 años Que tiene 10 millones Menos de valor Pues nada Benatia afuera Y ya reforzaremos La defensa La próxima temporada ¿Vale? Y rejuveneceremos Este equipo Es necesario Y no lo he dicho En todo el vídeo Pero vamos La semana que viene El miércoles ¿Vale? Miércoles Miércoles A ver si pillo fecha Miércoles 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 Abres de calendario Miércoles 12 Miércoles 12 de diciembre Tendremos directo Comenzando la segunda temporada Del modo carrera de la llue ¿Vale? Vamos a tener segunda temporada Porque a mí se me ha quedado Muy mal sabor de boca Con esta Y es que la temporada Ha sido mala La temporada ha sido mala Oye Es que no podemos Engañarnos tío Que en la Champions Hemos caído con una injusticia Pues seguramente Seguramente hemos caído Con una injusticia Con ese penalti fallado En el 89 En la copa Hemos llegado a la final Y al final Lo que hemos perdido Es la liga Hemos perdido una liga En la que tienen Mucha parte de culpa Los suplentes Que se han dejado Muchos puntos ¿Vale? Nos quedan dos partidos Vamos a intentar acabar De la mejor forma posible Vale Estoy viendo Que el partido De copas Entre semana Así que Paso Así que la liga Está perdida ya La liga está perdida El tercero No nos va a alcanzar Vamos a ir con los suplentes Que juegue ahí Enríquez Que juegue Rodríguez Los canteranos Que tengan ahí minutos Y Que juegue a los suplentes Oye Su último partido De la temporada Es lo que digo Es que los suplentes No han estado a la altura Otra lesión más Estoy muy quemado Estoy muy quemado Con esta serie Estoy muy quemado Con esta serie Es que se me quitan Las ganas En serio Se me quitan las ganas Espero que La semana que viene Empezamos la segunda temporada Y todo empieza a ir Mucho mejor Es que perdemos Ahora en casa Contra la Atalanta Perdemos contra la Atalanta Se lesiona Bernadeschi Es que me tiene muy quemada Esta serie En serio Es que lo que decía antes Esta serie me recuerda Muchísimo A la del Bayern Del año pasado De FIFA 18 Que fue un desastre Fue un desastre En serie Y esta Va por el mismo camino Va por el mismo camino La primera temporada Ha sido una decepción Absoluta Y si además En el modo que En el Bayern Creo que pasa lo mismo Que no ganamos la liga La primera temporada No se No se Fabián Torres Fabián Torres Benatia ha vendido Venga Benatia Benatia está afuera Y Fabián Torres Fabián Torres Es el primero De muchos Que van a pedir subir ahora Fabián Torres Es el primero De muchos Bueno Espérate Una cosa que me ha dicho Que Veremos a ver Si nos metan de la lluvia Veremos a ver Si nos metan de la lluvia Vamos a jugar La final de copa Vale Vamos a jugar ahora Simone Rossi Que quiere subir Vamos a mirar a este jugador Y vamos a A jugar esa final de copa Simone Rossi Simone Rossi ¿Dónde andas? 56 Hostia 56 Pero tiene muy buen potencial Este si lo voy a subir Que no quiero que se vaya Vale Tiene una media de mierda Pero tiene muy buen potencial 89-94 Tiene potencial máximo Vamos a subirlo Y vamos a ir a esa final Vale Vamos a ir a la final Contra la Roma Bernardeschi Que se ha lesionado La lesión habéis visto Que no es grave Pero es una lesión Al fin y al cabo Tío Es que Es molesto Molesto que se estén lesionando Jugadores todo el rato De hecho vamos a acabar La temporada con Benatia Y Perín como titulares Cuando los titulares son Lloris Y Y Chiellini Chiellini 3 meses Lloris 5 semanas No sé La temporada ha sido un desastre Pero bueno Tenemos la posibilidad ahora De conseguir un título De que la temporada Pues no sea Un fracaso absoluto La temporada ha sido mala Es una realidad Pero no va a ser un fracaso absoluto Tenemos la posibilidad De jugar la final de copa Y ganarla Ganar un título al menos Ahí vemos al bicho El bicho que Buena temporada Tío Ha aparecido en muchos partidos Ha marcado muchos goles Pero en el momento clave En el momento clave Ha aparecido Ha aparecido contra el Bayern Para marcar un gol Pero no ha aparecido Para marcar ese penalti en el 69 Que nos habría llevado A las semifinales de la Champions En fin La temporada de haber visto es buena Tampoco le podemos echar aquí La culpa de De la eliminación Ni mucho menos Y nada tío Vamos a jugar contra la Roma Vamos a jugar esta final de copa Y Y bueno Vamos a sumar un título más Bueno Un título más Va a sumar un título Buena jugada aquí Bueno Jugada colectiva No todo nada mal Divada ahí con Saúl Saúl con Douglas Costa Y Douglas Costa De primeras Que ha marcado El 1-0 Pues otro gol De Douglas Costa Ahora ha sido Salal Que ha pasado Al otro extremo Y Douglas Costa Pues que hace Hace el segundo Hace su doblete ¡Uy! Estos porteros Es que no sé Iba a decir Uy Uy Que la para Ese time finish En verdad Ha estado muy bien Pero no Es que La ha tocado Y ha entrado No sé Un poco raro Ese gol La verdad Es portero Es muy lamentable Tío El time finish Amarillo Con Pogba Lleva al palo Y el rebote Lo ha cogido Cristiano Y ha vuelto ahí A tocar el portero Pero no La para Tío Bueno Falla Ese tiro Sábado Le tira Con la derecha Un poco Por acabar Jugada He visto El sábado El tiempo cumplido Y nada Bueno vamos 4-0 Al descaso No sé Roma La Roma Ha estado floja He tenido ahí Un fallo Antes en defensa Sacando el balón Y ha tirado al palo Un tiro Pero bueno Es que No sé 4-0 Sin problema Vamos 4-0 Y podrían ser más Y van a ser más En la segunda parte Vamos Ahí está Tom Tío Joder Muy confiado Dicho Que van a ser más En la segunda parte Pues no La Roma Lo sé Ha empezado A defender Un poco mejor Ha empezado A atacar Y bueno Acabamos de marcar Aquí en un contraataque 78 Para que veáis Madre mía Lo estaba viendo Desde que ha empezado La jugada He visto que se ha quedado Atrás Y he dicho Bueno Vamos a seguir Hasta la línea de fondo Y le pongo El centro atrás Y ahí ha aparecido Paul Pogba Para marcar El sexto gol del partido En un nuevo contraataque Ojo Se ha cumplido el tiempo Y el árbitro Lo ha pintado Porque no le ha dado la gana Y ahora sí Pinta la final del partido Ganamos 6-0 A Roma Ganamos la Copa de Italia No vamos a ver Ni celebración Porque la temporada Ha sido mala Y no quiero verla 6 tiros Ha tirado a Roma A Roma Ha atacado Ha atacado la segunda parte De hecho ha tirado Un tiro al palo Ha hecho una jugada Muy buena No creo que os la ponga Porque bueno Ha parado Ha parado Perín Sin muchos problemas Pero bueno Ha hecho una jugada Y nada Pues con esto ¿Lo vamos a dejar? No No lo vamos a dejar Porque queda un partido de liga ¿Por qué se juega la final de compa Antes que el último partido de liga? Pues Preguntadselo a O a EA O a los organizadores De De la Serie A ¿No? A la Federación Italiana Sinceramente no sé por qué se juega así No sé si eso es así en el juego Si en la vida real también es así La verdad es que no tengo ni idea Pero vamos a ver el último partido Gabriel de Rinaldi Quiere subir Vamos a mirar a este jugador ¿Cuánto queda para el partido? No, queda un día para el partido Vamos a meternos en el partido En el día del partido Vamos a subir a Gabriel de no sé qué Gabriel de Rinaldi Se recupera un jugador No sé si será Lloris Seguramente Gabriel de Rinaldi Lo vamos a subir Con 68 de media Y un muy buen potencial Y Vamos a mirar Bueno, no voy a mirar Quiere ser recuperado Porque no va a jugar Paso Va a jugar este equipo Sé que está quemadísimo Pero no me da igual Mira Jugad quemados Jugad como queráis El Inter está 8 puntos Ya es que me da igual Lo que ocurra en este partido La verdad Y después de este partido Pues lo vamos a dejar Vamos a marcar un gol Tío Vamos a ganar a la Sampdoria Por lo menos Tío Vamos a irnos con una victoria Joder Marca Cristiano Pero es que el gol De la Sampdoria Se está viendo a kilómetros Es que a kilómetros Se ve el gol de la Sampdoria Es que a kilómetros Minuto 70 Minuto 35 No soy adivino ¿Vale? Algunos dirán ¿Eres adivino? ¿Cómo sabías que la Sampdoria iba a marcar? No soy adivino No soy adivino Simplemente Sé cómo funciona este juego Tengo mucha experiencia Y es evidente que la Sampdoria va a marcar gol Pero yo confiaba en que íbamos a ganar el partido Yo confiaba en que íbamos a marcar un segundo gol Y que a lo mejor acabábamos 1-2 Pero no No ha marcado ese segundo gol La Sampdoria ha marcado ese gol Tan previsible Y sin más Acaba la temporada con un empate de mierda Y vamos a mirar Cómo han sido las estadísticas de la liga Tenemos 6 empates Y 7 derrotas 7 derrotas 7 derrotas 7 derrotas Lo he repetido 3 veces creo O 4 Porque son 7 derrotas Siendo la Juventus Que somos la Juventus Que no somos el Sassuolo Que somos la Juventus Y tenemos 7 derrotas en Serie A No hay más que decir Es que con eso Con eso resumimos la temporada Con eso resumimos la temporada El equipo suplente Tiene que mejorar mucho Creo que esta temporada Pues ha tenido un buen crecimiento Y la próxima temporada Será mejor equipo Y... Nada más Espero que os haya gustado este episodio Esta temporada Ha sido un desastre Pero el próximo miércoles Comenzaremos la segunda Haremos fitajes Hay que reforzar La defensa Muchísimo La defensa Hay que mejorarla mucho Ya Benatia se va Y puede que se vaya alguno más Y veremos Como digo La semana que viene Directo Comenzando la segunda temporada Cómo reforzamos la defensa Qué más posiciones podemos reforzar Del equipo Y... Y nada Pues en busca de una buena segunda temporada Ganando la liga Ganando la copa Ganando el estampio Ganándolo todo Tío ¿Por qué no? Espero que os haya gustado este episodio Esta temporada Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima Cracks Adiós ¿Quién dijo que la semana que viene Vamos a empezar la segunda temporada? Bueno, sé que lo dijo Pero está equivocado Esta semana que viene Tendremos La Copa América Con la selección colombiana Vale, se me había olvidado Por completo que teníamos Esta Copa América Y bueno Comienza el mes de julio Así que sí Comienza la siguiente temporada Pero La próxima semana Tendréis un episodio En vídeo Con esta Copa América Con la selección colombiana Y Dentro de dos semanas Tendremos ya el directo Comenzando la segunda temporada Ya oficial Al 100% Con la Juventus Problema La Copa América empieza en julio Nos vamos a perder Prácticamente el mes entero De julio De negociaciones Pero bueno Ya sabéis que las negociaciones Este año Solo tardan un día Y no me enrollo más Semana que viene Copa América Con Colombia Dentro de dos semanas Comenzamos La segunda temporada Del modo carrera De la Juventus Adiós